Oremos a Señor Padre gracias Señor, gracias Por ser tan bueno, tan bondadoso Por permitirnos acercarnos al trono de la gracia Buscando ayuda Señor, buscando socorro Gracias Padre porque a pesar de nuestras limitaciones e imperfecciones Siempre estás dispuesto y extendiendo tu cetro de misericordia Gracias Señor porque nos has llamado a ser parte de tu cuerpo selecto de ministros Para llevar el Evangelio del último tiempo Ayúdanos Señor y despiértanos en tu misericordia y por la llenura de tu Espíritu Santo A la nueva dimensión, a la dimensión para que entendamos la magnitud De aquello a lo cual nos has llamado En el nombre de Jesús auxílianos Danos una unción poderosísima Que venga sobre nosotros Señor Un espíritu de revelación Señor Para hacer las cosas a la manera como tú quieres que las hagamos En el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Padre Gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén y Amén Pueden tomar sus lugares mis amados hermanos Que bueno es el Señor, verdad que si Este El jueves pasado estuvimos platicando un poquitito acerca de Las diferentes clases de siervos Al final de cuentas no hablamos de todas las clases de siervos Ni le acercamos la lupa a cada una de ellas Nos concentramos más en el siervo inútil, verdad Pero también hay otros siervos Para poder llegar a ser siervo malo Hay que pasar primero por ser siervo inútil Para ser siervo infiel Hay que pasar primero por ser siervo inútil también, verdad Es como el antiatrio, antilugar santo, antilugar santísimo Pero dentro de todo esto Me enviaron una pregunta muy interesante Por la cual quiero pues continuar Tal vez no hablando del mismo tema Pero expandiéndome un poquito más en ello Y me preguntaron acerca de que Cómo hacíamos para no traspasar los límites ¿Se recuerda de qué hablamos? Del siervo inútil ¿Quién era el siervo inútil? Exacto, el que solo hacía lo que le habían enviado a hacer A siervos inútiles somos, solo hicimos esto, verdad Entonces La pregunta muy interesante Era Ok, y si yo hago algo Algo más, la mía extra Pero no le agrada a Dios Entonces ¿Cómo hacer para no caer en ese error, verdad? Porque El ejemplo que a mí se me venía Era de aquel rey que fue a Damasco Y le gustó la forma de adoración de los paganos Mandó un email inmediatamente Al templo de Jerusalén Y quitó el mar de bronce De encima de los bueyes Y porque Él dijo No, así como a mí me gusta O Jeroboam Que señaló una fiesta Que nunca había estado en el corazón de Dios Y entonces por eso vino Maldición sobre su vida Y sobre Israel Al final de cuentas Entonces la pregunta iba dirigida ¿Cómo hago yo Para no entrar en ese En ese error Por querer hacer Otras cosas Y con mucha razón, hermano? Entonces, bueno Yo traté de Contestar la pregunta Hemos estado platicando De los buenos deseos De los malos deseos De los deseos de Dios Con la congregación Y quizá En mi mente Pues yo lo veo Lo veo así todo junto, ¿verdad? Y por eso Pero ustedes generalmente No están acá Entonces le recomiendo Que consigan los temas Consigan esos temas Los deseos Pero yo quisiera abordar Continuar con un tema Que abordé anoche Que cuando terminé de predicar Me fui a orar Y le dije Señor, ayúdame Porque Estuvo grueso Sinceramente Estuvo grueso Y yo quiero continuar Con el tema Pero Bajarle volumen Este Yo estuve hablando Anoche Y creo que es la Respuesta Para la pregunta Esta Que me enviaron La continuación De ese tema Acerca de las Incunciones Es decir Lo que les estaba Explicando A los hermanos Es que El cuerpo Místico El Señor Jesucristo Tiene que pasar Exactamente Lo que pasó El cuerpo Físico Con excepción Desde luego De Con sus Con sus Diferencias Porque En primer lugar Él no No nació Con pecado Y nosotros Si teníamos Una tendencia Extraordinaria Al pecado Y de hecho Veníamos manchados Con pecados Ancestrales Él no Pero hay algunas Cosas Que si se tienen Que cumplir En nosotros Y una de ellas Es que Al Señor Lo ungieron Cinco veces Entonces Si Al Señor Lo ungieron Cinco veces Definitivamente A nosotros Nos van a tener Que ungir Cinco veces Obviamente Esto habla También De los Cinco Ministerios Apóstol Profeta Evangelista Pastor Y maestro Y yo me he llevado Unas tremendas sorpresas En los últimos días Hermano Meditando Si ustedes se recuerdan Hemos visto Que Cada vez que Abrimos la Biblia Nos encontramos Con un cinco En la Biblia No con un cinco Aquellos que ustedes jugaban Sino que Digamos Hablo de Martíos Y Cinco Martíos Hermano Si predicamos Los cinco Martíos Hablo de Peñascos Cinco Peñascos Me encuentro Hablo de vino Cinco Vinos Me encuentro Y cada vez que Estoy analizando Eso Cinco Sabidurías Cinco Leches Cinco Mieles Cinco Cinco Aceites Imagínense Es impresionante Cinco Panes Multiplicados Y esos cinco Panes Multiplicados Interesante Fíjese usted Esto es muy Interesante Déjeme Explicárselo De esta Manera Yo veo que hay Bueno Vamos a tratar Yo creo que hay Dos multiplicaciones De panes Hechas por el Señor Porque hubo otras Multiplicaciones De panes En el Antiguo Testamento Pero Dos multiplicaciones De panes Hechas por el Señor Que son totalmente Distintas La una De la otra Digamos Y aunque parecen Iguales La primera Y la segunda Se diferencian En muchas cosas Primero El Señor Hace En el primer grupo Recostar A todos Los que va A alimentar En Sobre la hierba El segundo grupo Se recuestan Sobre la tierra Del desierto El primer grupo Les multiplican Cinco panes El segundo grupo Les multiplican Siete panes Y aquí hay Dos peces Aquí No se sabe Este es bien Interesante No me quiero detener Muchos veces Usted Como es pastor Y ama la palabra Yo me imagino Que lo va a ir a ver Pero mirelo Bajo esta perspectiva La multiplicación De los panes La primera Es el tiempo Pretribulacionario La multiplicación De los panes La segunda Es el tiempo Tribulacionario Por eso es que Lo sientan En el desierto Pero cuando usted Lo analiza Pasaje Por pasaje De cosas Por cosas Por cosas Se va a dar cuenta Peces 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 Ahora vas a pescar Hombres Entonces si son Dos pescados Quiere decir que son Dos pueblos Los gentiles Y los judíos Si son cinco panes Quiere decir que son Cinco ministerios Pero lo asombroso Y lo que a mi Me impactó Es que en el tiempo Final Que es el tiempo Que nosotros Estamos viviendo Se van a multiplicar Es decir No nos debería De asombrar Perdón Que hubiesen Bastantes Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros La mayoría De la iglesia No pone el grito En el cielo Con el montón De pastores Que hay Aunque no sean pastores Si alguien Usted ¿En qué trabajo? Yo soy pastor Ah Con mucho gusto Lo presenta El pastor Fulano El pastor Fulano El pastor Ni siquiera Conocen Si tiene iglesia A mi no se me olvida El primer viaje Que el Señor Me permitió hacer A Israel Había Un varón Que se presentó Como pastor De Miami Y como ni modo Miami Pues no es lo mismo Que un país Latinoamericano En ese tiempo Bueno y ahora Tampoco Pero ya más o menos Por todo eso Que está pasando Entonces me recuerdo Que todas Las cámaras Y los flashes Están hablando De sentido Figurado Apuntaban a él Pero nosotros Lo conocíamos Él se reunía Solo el domingo Con su familia Su esposa Y sus dos muchachitos Y él dijo Que era el pastor De Miami Entonces Nadie Nadie cuestiona Que alguien Sea pastor Nadie lo cuestiona No se le piden señales Pero cuando alguien Dice que es apóstol O cuando alguien Dice que es profeta Ponen el grito En el cielo Y yo creo Que deberíamos De poner el grito En el cielo Con los cinco No estoy diciendo Que no pongamos El grito en el cielo Pongamos el grito En el cielo Pero con los cinco Entonces pastor A ver A ver A ver Y donde Estás pastoreando Y Eres evangelista O evangelizador Porque hay una diferencia Entre el evangelista Y el evangelizador El evangelizador Es el que evangeliza El que fue ministrado Por el evangelista Pero el evangelista Tiene señales tremendas Entonces En el final De los tiempos Se va a multiplicar Los cinco panes Los cinco ministerios Y nosotros Tenemos que estar Conscientes De cómo va a ser Esta situación Entonces Yo quisiera hablarle De las incunciones Pero no creo Que va a llegar a todas Sobre todo El paso que voy Pero por lo menos Se las voy a mencionar Para que usted Las pueda Terminar de estudiar Este La primera unción Y esta la vimos anoche Aparece en Lucas 4.18 Y es que esta es la que nos detiene bastante La primera unción hermano Nos detiene bastante En su explicación El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los A los pobres Entonces Amados hermanos Lo primero que tenemos Que analizar nosotros Que estamos en el ministerio Es que Si no tenemos La llenura Del Espíritu Santo Vamos a patinar Por mucho que tengas Por mucho que tengas Una memoria Prodigiosa Por mucho que tengas Un montón de cosas En tu corazón En tu mente Si no tienes La llenura Del Espíritu Santo Vas a patinar Vamos a patinar Y cuando yo hablo De llenura Del Espíritu Santo No me refiero A que hables en lenguas Porque esa fue La certificación De tu bautismo Con el Espíritu Santo Pero nosotros Vemos en la Biblia En el libro De los hechos Que los mismos Que habían hablado En lenguas En el siguiente capítulo No me recuerdo Si es el 3 El 4 O el 5 Pero hasta el 28 Podríamos leer ¿Verdad? Pero uno de esos capítulos No se pasa el 5 Aparece El mismo grupo Que están orando Diciendo Señor Permite que Mientras nosotros Predicamos Tu palabra Con de nuevo Señales y maravillas Sean hechas Por tu mano Poderosa Y entonces Dice que En ese lugar En ese momento El lugar Tembló Y todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Pero en el capítulo 2 Ya habían sido Llenos Esto nos Tiene que Indicar A nosotros Que no Basta Con haber Hablado En lenguas Hace 15 años Esto nos Tiene que Indicar A nosotros Que debemos De buscar La llenura Del Espíritu Santo Con anhelo Con Con Ahínco Con Desesperación Y el Espíritu Santo Mi estimado hermano Es La La persona De la De la Divinidad Que se puede Contristar Que Digámoslo de esta manera Que se puede Apartar Nuestro trato Con el Espíritu Santo Tenemos que tener Comunión Con el Espíritu Santo Bueno No me quiero Detener mucho En eso Pero Pero si quiero Indicar Enfatizar Subrayar Que nuestra Necesidad Es de ser Llenos del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Nos va a decir a veces Haz esto Y no nos va a dar Mucha explicación Pero Si continuamos Con el Nos va a terminar Explicando Pero lo importante Es que nos dijo Que hiciéramos Lo que hiciéramos Entonces No hacemos Las cosas Humanamente Mire pues Recuerda El tema Del jueves pasado Ciervo inútil El ciervo inútil El que solo hace Lo que Le pidieron Ahí estaba David Y David Supongamos que David Oye este mensaje El del jueves pasado Y dijo Yo no quiero ser Ciervo inútil Entonces yo le voy a hacer Un templo al Señor Yo le voy a hacer Un templo al Señor Y empezó a preparar Todas las cosas No se anduvo con Yo me imagino Que mandó a llamar A sus arquitectos Ingenieros Quiero que me dan Un plano Más o menos De esta naturaleza Y cada vez Que conquistaba Una población Apartaba oro Para las cosas De oro Plata Para las de plata Pieras preciosas Lo que dice la Biblia Que apartó Madera Y todo Y compró Un gran terreno Y ahí iba acumulando Las cosas En cajas fuertes A saber Como lo hizo Pues tenía Todo apartado Porque él iba a hacer Un templo Él iba a hacer Lo que no le habían pedido Pero tampoco estaba En el corazón de Dios Que él lo hiciera En el corazón de Dios Si estaba Que hicieran un templo Pero no él Pero como era Conforme al corazón De Dios Se le apareció Un profeta Y el profeta También estaba Todo Chanfleado Le pareció bien El plan Vio la maqueta Que lindo Tu templo No, no es mío Es de Dios Ja Que bendición Sos tremendo Vos David Haz todo Lo que te venga A la mano Hazlo Ahí está Ya tengo Un permiso profético Ya tengo permiso de Dios Y entonces ya Llamó a todos los lugares Que tenía que llamar Para que empezaran El templo Y en la puerta Iba El profeta Cuando el señor Le dijo ¿Y a vos quién te dijo Que le dijeras eso? Vos tienes que tener cuidado Porque vos sos profeta Y cuando hablas La gente piensa Que yo estoy hablando Ese es un problema Con los profetas Hermano El profeta debería Cuando hay un profeta Debería De hablar bien claro Y decir Mira hermano Yo creo esto Esto no me lo dijo El señor Debería ser honesto Hermano Porque la gente Mira a un profeta Y dice Ah este es Dios Hablante la bocina De Dios Que me quiere decir Dios a mi Y así no es la cosa Hermano Así no es la cosa Entonces ¿Quién te dijo eso? Y el profeta Todo Regresa Y le decís Que el no me va a construir El templo Porque es un hombre Que ha derramado Mucha sangre Pero que ya Vi su deseo Y un hijo Que De sus lomos Un pacificador Me va a construir El templo ¿Sabe qué quiere decir esto? Jesús no construyó El templo Porque el derramó El que tenía Que construir El templo Es el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el pacificador A él Un aplauso Al Rey Bendito Y esto Y por eso Dice la Biblia Por eso Dice la Biblia No sabéis Que vosotros Sois templo Y esto Quiere decir Que si nosotros Queremos Verdaderamente Construirle Como ministros Que somos Queremos construirle Un templo Al Señor Y no estoy hablando De un templo físico Que Gloria a Dios Y enhorabuena A todos los que Puedan hacerlo Gloria al Señor Pero no estoy hablando De eso Estoy hablando Del templo espiritual Tenemos Que tener Paz Para con Dios Número uno Y tenemos que tener Paz Para con los demás Para poder edificar El templo Si no No lo vamos a edificar Estoy hablando Del templo espiritual Vosotros sois Templo espiritual Amados Pastores Benditos Siervos de Dios Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Oiganme bien Tenemos que tener Paz en nuestro corazón Paz con las ovejas Tenemos que tener Paz en nuestra casa Haz las paces Con tu esposa Haz las paces Con tus hijos Tienes Haz las paces Con Seguir la paz Con Todos los que te caigan bien Porque eso Va a dar pie A la santidad Sin la cual Nadie verá Señor Entonces Ahora viene acá Vuelvo otra vez A la carga El Espíritu De Dios Lo necesitamos Hermano Aquí no se trata Repito una vez más Insisto Molesto Con esto Aquí no se trata De haber hablado En lenguas Aquí se trata De estar Constantemente En la llenura El Espíritu Y entonces Dice acá Que lo ungió A uno Pero lo ungió Para cinco cosas Las vamos a ver Aunque sea Que las leamos Porque veo Que me voy deteniendo En algunos aspectos Para dar buenas Buenas nuevas Buenas nuevas Buenas nuevas Hermanos amados Yo soy predicador Y ustedes también ¿Cuántos son predicadores? Aquí levanten las manos Los predicadores Ok Nunca le ha pasado A usted Que no sabe Que predicar Yo sé que sí Yo sé que le ha pasado Porque a mí Me ha pasado Y me pasa Con mucha frecuencia Y no solo a mí Al apóstol Pablo también Y eso que el hombre Se lo había llevado Al tercer cielo O sea que él Se hubiera podido Poner a predicar Y decir Bueno Si el cielo Era todo lo que oí Me llevaron al paraíso Y me llevaron En una burbuja Al abismo Conozco el abismo Porque así dice La Biblia Un día y una noche Estaba en el abismo Nuestras versiones Tradujeron En lo profundo Del mar Como que naufragó Y se quedó Agarrado de una tabla Ahí Hasta que alguien Lo rescató Yo no creo eso Aunque pudiera ser Que se hubiera quedado así Yo lo que creo Es que Si él lo compara Él dice Lo que está haciendo Dice que Se elevaron Al tercer cielo Y después Aparta El tercer cielo Y dice Y al paraíso O sea que no es lo mismo Y después dice El abismo Un día y una noche Eso hubiera podido parar Y decir Ah pues fíjense hermanos Que quedó tremendo Cuando yo estuve en el infierno Pero él Pero él No decía eso Él lo que decía era Le robo que oren por mí Para que cuando yo abra mi boca Se ha dado Los misterios La palabra El apóstol Pablo Que nos da lecciones A todos los ministros Llevaba Y entre paréntesis Mire Hay una cosa muy importante Hermano Que tenemos que ser cuidadosos Para ser llenos del Espíritu Santo Desde luego Mire Nunca lo han acusado usted De dedicarle un mensaje A una persona Ah por mí Predicó eso el pastor Me tiró desde el púlpito hermano Me empezó Y te dijo tu nombre Desde el púlpito Te dijo tu nombre No, no, no Y cómo fue la cosa No, es que él dijo Que los adultos Y es que yo he estado por ahí Ah, entonces Pero mire el apóstol Pablo Que tremendo era Porque llevaba su mensaje Tremendo mensaje Que va Dice Les traía vianda ¿Cuál sería la vianda Que traía hermano? Para que Pablo dijera Que llevaba vianda Llevaba algo bien tremendo Bien profundo Si el hombre Si Pedro decía Que hablaba cosas profundas Difíciles de entender Y ahora él dice Yo les traía vianda Bajó con vianda Del monte de Dios Y entonces Se aparecen los de Cloé Y le dicen Fíjate que aquí No eran chismosos No eran chismosos Porque él Incluso dice ¿Quiénes lo dijeron? En otras palabras Si querés Si querés Yo se los dijeron Fíjate que aquí Hay unos que están A favor tuyo Dicen yo soy de Pablo Otros dicen Yo soy de Pedro La iglesia de Pablo Está dividida Otros dicen Yo soy De Apolos Y hay otro cuarto grupo Que no acepta Ninguno de ustedes tres Y dice que ellos Están directamente Ligados con Cristo Yo no sé Para qué vienen A la iglesia Pero hay cuatro En esos cuatro grupos Están divididas La iglesia Te lo cuento Y Pablo se sube Al púlpito Agarra el micrófono Y le dice Y yo traía vienda Pero he sido informado Por los de Cloé Que hay entre vosotros Divisiones Y si hay divisiones ¿Acaso no sois carnales Y no sois niños? O sea, ¿les dedicó El mensaje o no? No se puso a hablarles De la profundidad Del abismo Nosotros tenemos que Nosotros tenemos que ver Muchas veces Analizar Qué es lo que necesita La gente Yo entiendo Que nosotros Le tenemos que pedir Al Espíritu Santo Al cielo bendito Que nos diga Cuál es el mensaje Que debemos de entregar Pero también tenemos Que analizar El ambiente En donde estamos Va, va, va Le voy a poner Otro ejemplo Pues por si no me cree Lo mandaron Ahí al apóstol Pablo Hechos capítulo 19 Y entonces llega El apóstol Pablo Y se encuentra Un grupo de discípulos Y antes de predicarles Les pregunta Fuiste bautizados Ustedes están atrasados Ustedes están atrasados Como unos Cuarenta años De doctrina Pero hoy Hay gente que está Atrasada Dos mil años En doctrina Esos de Hechos 19 Estaban mejor Solo tenían Cuarenta años De atraso Entonces Pero la cuestión Pero la cuestión Está en que Él les preguntó Una vez que preguntó Se dio cuenta Cuál era la necesidad ¿Por qué le vas a hablar A la gente De las pleiades? Ah, las pleiades Es un misterio Aquí entre nos Las pleiades Es un misterio Voltece con el hermano Y dígale Las pleiades Es un misterio Que ya me revelaron Dígale ¿Sabe por qué le digo Que las pleiades Es un misterio? Que no me voy a quedar ahí Porque la Biblia Dice en Apocalipsis El misterio De las siete estrellas En mi mano derecha Las siete estrellas Son los siete Ángeles Los siete ministros Pero en Amós Capítulo cinco Cuando En nuestras Biblias No lo ponen así Pero en el En el hebreo Y en el idioma inglés También ponen En vez de poner Pleiades Ponen las siete estrellas Porque En En El cosmos Hay un lugar Que se llama Pleiades Que está Contenido En otro lugar Que se llama Tauro Que es un toro Y ahí Y está Por siete estrellas Son siete estrellas Las pleias Bueno pero ese es otro lío Ahorita no estamos Si no vamos a quedar estrellados Mejor sigamos con esto ¿Por qué no les hablo De las pleias? ¿Por qué les dice En el libro de Hebreos? Porque yo creo Usted sabe que yo creo Que Pablo escribió El libro de Hebreos Porque les dice Acerca a este Melquisedec Hay mucho que hablar Pero como ustedes Todavía son tardos Para oír Y ya no les sigue hablando Hermano Y nos dejó Entrampados A todos Predicadores De veras De veras Pídanle al Señor La unción La guianza De que es lo que van a hablar Otro consejito Así Como somos predicadores Todos Uno mismo sabe Cuando está predicando Cuando va al fluir Por donde va Que se abrió el río Ahí a veces No pero Tengo que tocar Tal punto Porque ese lo estudié En el escritorio Y lo empiezas a tocar Y Y se dan ganas A uno de agarrar Ese micrófono Pero ¿Por qué hice eso? Porque ahí está siendo guiado Por el Espíritu Porque tú tienes Tu Espíritu Pero también tienes El Espíritu de Dios Y estos dos Se conectan Y el Espíritu de Dios Que es el jefe De todo el mundo espiritual Te empieza a decir Que es lo que tienes que hacer Por eso La denuncia del Espíritu Santo Es importantísima Bueno Otra cosita Otra cosita Otra cosita Que debemos de analizar Siempre Es que en nuestro mensaje De Dios pues Pero que nosotros Vamos a entregar Siempre que tiene que haber Una buena nueva Por eso es que Yo le aconsejo Que no se ponga A dar malas noticias En el púlpito Hermano Hermano Les comentábamos Que el hermano Fulano de tal Lo ametrallaron Le metieron 53 Tiros Con AK 47 Y lo están velando Aquí a la vuelta Hermano Y entonces Por favor Y la gente Se va con esa idea ¿Cómo? Pero ¿Cómo se le ocurre Dar Esa no es una buena nueva? De todos modos Se van a enterar Todos ¿Por qué utilizar El púlpito Para eso? La gente Que le gusta Dar más las noticias Son gente Que no tiene Buenas noticias Es lógico o no Pero si usted Tiene una buena Noticia ¿Será que puedo Darla? ¿Será que puedo Darla? Pero tiene que discernir ¿Cuál es buena noticia? Ah Se recuerda Cuando mataron Absalón ¿Si se recuerda Cuando mataron Absalón? Bueno En la Biblia pues Porque yo entiendo Que usted es jovencito Pero se recuerda Cuando mataron Absalón Entonces Joab dijo Que lleven la noticia A fulano Un etíope Y entonces había Uno que decía Yo quiero Porque no distinguió Que no era buena La noticia Él creyó Que era buena Derrotamos A los enemigos Del rey Pero se había muerto Absalón Se le dijo No, no, no Esta vez No correrás tú Porque la noticia No es buena No, pero yo quiero Correr Y le insistió Y el etíope Y ahí iba Zumbando Hermano Y esos Como que siempre Han corrido Bastante Hermano Porque Si hermano Vienen acá Y Saber que Les echan En los músculos O en las canillas Hermano Hormigas A saber que Pero Le zumban Las patillas Así Ese tío Yo quiero ir Yo quiero No vas a tener Recompensa Porque las noticias No, pero yo quiero ir Bueno Anda pues Joab Lo que quería Era que cuando El rey Viera Al etíope Como no Lo conocía Entonces Empezara A preparar Su corazón De que Lo que le Evaban No era Una buena Noticia Desde lejos Plano Que no viene El que siempre Trae buenas noticias A saber Que le pasa Pero o perdimos La batalla O mataron Absalom Y se paró Y empieza A ver A los lejos Y de repente Mira un cuate Que lo va rebasando Ah ese si es bueno Y a que otro Con los binoculares Es fulano Ah ese es un buen hombre Trae buenas noticias Es decir Los buenos hombres Llevan buenas noticias De Que pasenlo Y entonces Que paso Que paso Les ganamos Veinticinco a cero Excelente Gracias a Dios El arca va a reposar Y el joven Absalom Ah eso si no se Lo único Cuando yo salí corriendo Vi que había un tumulto Y que había llegado Al ministerio público Y que habían puesto Una cinta maría Así Eso fue todo lo único Que yo vi Pero realmente No se Ah bueno Entonces quédate aquí Antes de darle la recompensa Quédate aquí a la par Esperemos que vengan El resto de las noticias Hasta que llegó El noticiero Se habían a salir Nombre cero Gracias a Dios Que el señor Atrapó las palabras Que paso Y el joven Absalom Que todos los enemigos De mi señor El rey Estén como ese joven Que se rebeló Y usted sabe El resto de la historia Esto es un consejo Predica Cualquier cosa Que tengas que predicar Cualquier cosa Contra el pecado Escatología Todo lo que tengas Que predicar Cuando tengas Que corregir Todo 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 Siempre con una Buena noticia Porque el señor Aun cuando lo va a cuadrar A uno le dice Yo conozco Tus obras Que son Mayores Que las primeras Yo conozco Tu cosas Yo conozco Tu aquí Yo conozco Por allá Yo conozco Tu sufrimiento Yo conozco Que has probado Los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Pero tengo contra ti O sea que Aun cuando le van a pasar El tráiler a uno Siempre le dicen Cosas buenas Antes O después Porque al final Le dice Arrepiéntete pues Si no vendré a ti Y quitaré Tu candelero De tu lugar Entonces lleva Buenas noticias Hermano Aunque tengas Que corregir A la gente Buenas noticias Buenas noticias Buenas noticias Fuiste enviado El espíritu Del señor Está sobre mi Para dar Buenas noticias Todos tus mensajes Por muy duros Que sean Y apaleadores Ponle una buena noticia Pero no apalees mucho ¿Verdad? De vez en cuando Si vale la pena Porque se ablanda la carne Si las señoras Tienen un ablandador ¿Verdad? Una cosa Que se parece martillo Con picos ¿Verdad? Que agarra ¿Qué es lo que agarra ahí? Pero ¿Qué clase de carne? ¿El lomito? No Paso a avisarle Pues a veces Es bueno Ese martillo Con picos Paso a avisarle La carne A los hermanos Yo como que he visto Y les gusta A las señoras Que pues ahí Que se desfoguen Ahí hermano Que se desestresen Ahí No va a ser Que lo agarren A uno Entonces Ayer yo Platicaba con los hermanos Acerca de Diferentes buenas nuevas Y que solo las voy a leer Para no redundar Y después voy a continuar Una de las buenas nuevas Que tenemos que anunciar Son de justicia Las buenas nuevas De justicia Eso ya explicamos De que se trata La otra Es buenas nuevas De su salvación Salmo 96 2 La otra Es Buenas nuevas De gozo Isaías 52 7 No me detengo En esos versos Porque como les repito Esto fue lo que ayer Platicamos con los hermanos Según la Biblia Prats Isaías 66 Un diluvio de camellos Te cubrirá También los dromedarios De Madián y de Efa Todos los de Zabá Vendrán Traerán oro Y oliva No traerán también Buenas nuevas De las alabanzas De Jehová Aquí nos quedamos Esta es la Biblia Pechita San Juan Capítulo 20 Verso 18 Entonces Mariam Mariam Ponen acá María o Miriam Mariam Magdalena Fue a anunciar Las buenas nuevas A los discípulos De que había visto A nuestro Señor Y que Él Le había declarado Estas cosas Ahora Cuando usted Lee todo el contexto Acá La buena nueva Es que Jesús Había resucitado Aleluya Hermano Amado No hay No hay Una noticia Tan Tan buena Creo yo Bueno hay Un montón Pero es que esa noticia Es muy buena Hermano No está en la tumba Resucitó Dentro de los muertos Es que eso quiere decir Que venció a la muerte Venció al pecado A la iniquidad Al diablo Le quitó las llaves Fue a la Hermano Fue al infierno Al lago de fuego Y le arrancó El poderío Que tenía Y encima de eso Se presenta Y se manifiesta A los discípulos Y les dice Ahora yo tengo La autoridad Por lo tanto Ustedes vayan Por todo el mundo Y prediquen El evangelio A los discípulos Que crean Esta Hermano Que cosa más Gloriosa Por eso es que Pablo Por eso es que Pablo Llega un momento En el que dice Si Cristo No resucitó Dentro de los muertos Van a es Entonces Nuestra fe Somos Los más dignos De que les tengan Misericordia Dentro de todos Los hombres Del mundo Porque si Cristo Resucitó Dentro de los muertos Hermano Hermano Amado Aunque nos maten Estamos vivos Así es Algunos de ustedes Tienen algún familiar Que ya partió Pero Está vivo Pero está vivo En virtud De la resurrección De Jesucristo Dígame si Esa no es una buena noticia Porque las pérdidas Físicas Hermano Son tremendas Si uno se conmueve Con cosas Menores Tengo un michucho Es un perro Travieso En extremo Estoy viendo Si Hollywood Me lo acepta Para que haga una película Del chucho Bandido Eso En vez de No, no, no No es Chihuahua Es un animal Donde esos Que jalan trineos No, no, no Que jalan trineos Es Gracias Aquí está Mezclado Con no sé Qué Bueno Pero no es Corriente Con corriente Me lo regaló Un hermano Que Que estaba poniendo Una Venta Esos animales Me lo regaló Va Hermano Chuchón Bien bonito Entonces Usted sabe Que los niños Como se Encariñan Con los animales Pero no lo puedo Tener en casa Porque ese es terrible Pero aun así Mi hijo Más pequeño Se encariñó Con el chuchito Ese Un día El chucho Bandido Se salió Y se perdió Y yo estaba Hermano Entre triste Y enojado Entonces le pedí Favor a un hermano Que vive por ahí Que pusiera Y que le había Tomado fotos Que pusiera Se perdió Vamos a ver Una recompensa Y mi hijo Vio El cárcel Porque no se Había dado cuenta Y lo vio Pasó llorando Toda la tarde Mi hijo Pero si Pero estaba vivo No pero es que Pero mi hijo Si mira Si se lo robaron Es porque había Gente que Le gustó No lo van Pues si No 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 Es que Mi razonamiento Era el siguiente Mi razonamiento Era el siguiente No lo van a hacer Chicharrón Es decir No lo van a vender En la esquina De la iglesia Allá Donde hacen gringas Es que Es que ayer Que pasé Por un lugar De esos Había un chucho Va a manejar la cola Y mi mujer me dice Ese pobre chucho No sabe que Está en peligro Su vida Pero a él Le gusta parar A todos Bueno Ese es otro No lo van a hacer Chicharrón Lo que pasa Es que se lo robaron Y entonces Es porque les gustó Lo van a tener Es un niñito Y yo tratando De convencerme A mi mismo Gracias a Dios Lo encontramos Los soldados Lo habían agarrado Por el mariscal Zavala Y el chucho Lo convirtieron En caibili Si hermano Porque ahora Comía tortilla Comía de todo Y allá con nosotros No Tuvimos que Desacostumbrarlo Entre paréntesis Porque cuando Cuando regresó Iba a buscar Al bote de basura Ahí Bueno Ok Ok Ese es un perro Hermano Ese es un perro Una mascota Ahora No me va a decir Usted Que no duele La separación Con un ser Humano Que uno ama Profundamente Claro que le duele Un día Yo entré A una iglesia En Jutiapa Hermano No estaba Predicando Hermano Caravante Sino que Hace como Unos 30 años Entré Yo terminé Trabajar Mi sector Que tenía ahí Entré a la iglesia Y había un pastor Que tenía una especie De discipulado Y estaba hablando De la muerte Entonces Es que uno No debe llorar Cuando la gente Se va Cuando los familiares Entonces una hermanita Toda asustada Pero hermano Si Jesús lloró No importa Pero él Es que él lloró Por otra cosa Le decía hermano ¿Cómo no va a llorar Si lo sintió? Entonces aquí Es de donde viene La buena noticia ¿Cristo? Resucitó Entre los muertos Aleluya Y la Biblia Le dice a Cristo El primogénito Entonces hay otros ¿Quiénes son esos? Los que él dijo El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel Que vive y cree en mí No morirá jamás Ah ese es otro Esos son otros 20 pesos Pero no me voy a meter ahí La cuestión está En que nosotros Debemos de poner Nuestro mensaje Siempre 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 Siemos Predicadores Siempre La buena Nueva De que Cristo Está vivo Es la vida Que mató a la muerte Y si ustedes se dan cuenta En el mensaje de Pablo Esa era su focalización Aunque él decía Yo predico a Cristo Crucificado Siempre terminaba Con el Cristo Resucitado Cuando llegó Con los atenienses Y que les dijo Les recitó un poema Y lo llevaron Al Areópago Él les empezó A explicar el Evangelio Y lo dejaron De oír Cuando él les empezó A hablar De la resurrección De los muertos Ah Otro día Te oímos Ah Esa doctrina Está rara Porque les hablaba De la resurrección Cuando lo agarraron Los Los saduceos Y los fariseos Y lo llevaron Al concilio Para condenarlo Dice la Biblia Que él viendo Que un grupo Era de fariseos Y otro era de saduceos Levantó la voz Y dijo Varones Hermanos Por la esperanza De Israel Estoy siendo juzgado Por la resurrección De los muertos Y se levantaron Los fariseos Dejémoslo en paz Porque no sabemos Si le habló un ángel O un espíritu A él Y los otros No, si no hay ángeles Ni espíritu Ni resurrección Y se agarraron Entre ellos Y entonces llegó El centurión Y arrebató A Pablo Ahí se usa La palabra Arpazo Es la misma palabra Que se utiliza Con la iglesia Arrebatada Eso quiere decir Que cuando los religiosos Estén agarrando Entre ellos Que no existe Que si existe La resurrección No, que no existe Entonces Y nosotros Porque nosotros Les tiramos la chibolita Nosotros creemos Que Cristo vive Nosotros creemos Que nuestro líder Está vivo Nosotros creemos Que nuestro pastor Está sentada De eso Entonces Mientras ellos Están peleando Los religiosos Va a venir Un centurión Enviado por el señor Y arpazo Fue Tiene otro aplauso A rey Entonces Incluye en tu mensaje La resurrección Hermano Hermano Pero si todo el mundo Sabe que Cristo Ha resucitado Y quiero hablar No, no, no Pero si esto Es lo más importante Y está bien Si quieres hablar De otras cosas Gloria a Dios Pero siempre Mantén En tu noticia Que Cristo Vive Miremos otro versículo Porque de estos Hay muchos De la buena nueva De la resurrección Hay muchos Pero miremos otro Para avanzar O este Aquí puse dos Dos versos Esta Porque es el mismo Capítulo 20 24 Libro de los Hechos Según la Biblia Nuevo Mundo Y puse otra Que usted va a ver Sin embargo No hago mi alma De valor alguno Como preciada Para mí Con tal Que termine Mi carrera Y el ministerio Que he recibido El señor Jesús De dar testimonio Cabal De las buenas nuevas De las buenas nuevas Por eso fue que aparté Este versículo De las buenas nuevas Aunque todos sabemos Que buenas nuevas Es el evangelio Buenas nuevas De la bondad Inmerecida de Dios El otro verso El mismo verso En otra versión Dice Pero de ninguna manera Estimo mi vida Como valiosa Para mí mismo A fin de poder Terminar mi carrera Y el ministerio Que he recibido El señor Jesús Para dar testimonio Solemnemente Del evangelio De la gracia De Dios Híjole hermano Aquí viene otro lío Porque incluso Oye una profecía Acerca de la gracia Yo creo que nosotros Debemos de estar Bien claros Que nuestro evangelio Es un evangelio De gracia Gracia Acerca de la gracia Acerca de la gracia Entre paréntesis Entre paréntesis Le recomiendo Que consiga El caseto Esto no es una Propaganda De nuestros Patrocinadores Porque mi patrocinador Es el señor Jesucristo No es con propósito De lucrar Ni de venderle Pero Anoche Había una fusión Aquí muy Muy tremenda Muy tremenda Que hasta yo Estaba asustado Yo dije Aquí en un poco Yo mismo Me hago el jaraquiri Porque estaba Seria la cosa Entonces Yo les Yo les contaba Anoche cuando empecé El El mensaje Que yo generalmente Como todos ustedes saben O la mayoría saben Vengo De una cuna apostólica En donde Yo fui creado A los pies de un apóstol A quien amé Respeté Admiré Me sujeté Todos los días De su ministerio Todos los días Él Él Se fue con el señor Y Y yo Yo lo respeté Y yo me fui Y Mientras estaba en Guatemala Yo siempre estaba En los cultos Donde él estaba Ya cuando estaba Pastoreando aquí Estaba con él Martes en la mañana Jueves en la mañana Martes en la noche Cuando él estaba Predicando En la iglesia Donde estaba Pastoreando Y Y en jueves Después del Servicio Todavía Nos lo llevamos A comer Algunos lugares Para preguntarle Hasta las 5 de la tarde La mana blanquita Que dio la requete Contra Híper mega Híper mega ultra Bendiga Nos lo prestaba Cuando decíamos Vamos a ir a comer Pregúntenle a la madre Entonces nosotros Madre Será que nos lo prestas Si está bueno Y nos lo prestaba Y ahí lo agarra Entonces Pero yo me lo aproveché Mientras estaba vivo Un montón de gente Que nunca se aparecía Cuando él estaba vivo Ahora pretende Resucitarlo De las cenizas Pero el señor ya se lo llevó Él es el que lo va a resucitar Y ahí andan con folletos Y con folletos Y con palabras Y por acá Hermano Pero nunca fueron A donde tenían que ir Nunca le preguntaron Ahora quieren decir Que estaban ahí Pero ahora para qué Entonces Yo creo que debemos Ser equilibrados En eso Entre paréntesis Se lo digo Yo creo que nosotros Debemos ser equilibrados Porque si no Le puede pasar Al pueblo Lo que lo conoció a él Lo que le pasó a Israel Con Gedeón Gedeón hizo un terafín Un perdón Un efot de oro Y todo Israel Se prostituyó Detrás de ese De ese efot Entonces Yo quiero hacer la salvedad Y por eso Le expliqué primero Que yo a él Lo amo Lo respete Hasta Y Con testimonio A mí ninguno Me puede señalar Que había levantado Mi voz Ni mis palabras Ni mi mano Mucho menos Ni me la había revelado Contra ese siervo de Dios Ninguno Ni mis enemigos Me pueden señalar eso Es más Mis enemigos Hasta dicen que yo soy Algunos me dicen Es que usted lo mismo Como que fuera malo Ah Gloria a Dios Le digo Usted no conoció el lim Entonces Porque el lim Cuando tenía Estoy hablando El pasado Pero cuando tenía Era O sea O sea Cuando a mí me dicen eso Un alado Me hacen Digo Gloria a Dios Recibo lo bueno Recibo lo bueno Bueno Entonces Tengo que hacer Toda esta aclaración No sé Quien me regaló Un cassette Un CD Y Lo dejé en mi carro Y un día Estaba esperando A mi esposita Preciosa Bendita Amada Respetada Bendecida Pero que a veces Se tarda para salir Y me subí en mi carro Y ese Y lo encendí Y como no venía Entonces apacheé El botoncito Y ahí estaba el CD Y ahí estaba él Predicando Oh Dije Oh Híjole Que treba Hace años Que no Y sentaba Y Tremelo Y empecé a oír Y a oír Y a oír Y a oír Y me empezó a refrescar La memoria De muchas cosas Que no había oído Pero que Ahora están sucediendo Y yo lo que estaba Oyendo en un CD Que él decía Yo vi el apocalipsis Y entonces Él decía Yo no estoy haciendo Otro apocalipsis Pero yo lo que vi En el final Fue una iglesia Ecuménica Y una iglesia Legalista Que parecían Antagónicas Pero que con un hilo Invisible Se unían Así por arriba Y yo Me recordé Un montón de cosas Porque dice Que se lo llevaron Y él vio Como Él vio La restauración Del tabernáculo De David Cuando todavía Cuando ya se había ido Entonces Yo Entré La restauración Del tabernáculo De David Está metida En la tribulación Todavía No es antes Bueno A veces Otro rollo Y dije Guau Qué lindo Está eso Padre Y entonces Me doy cuenta Ahora Cómo está La iglesia Terrible Está la iglesia Está La iglesia Legalista Así Totalmente La legaliza Pero también Está la otra Fíjese usted Mire Se lo voy a poner De esta forma Mire como si no Hay un hilo Invisible La iglesia Ecuménica Dentro de poco Este mes Hace una Su campaña Bien tremenda Por allá En un parque Se llama La democracia Porque es ecuménica Ecuménica Con 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 datos Va Y los que Lo están apoyando Ahorita Es la iglesia Legalista El hilo El hilo Invisible El hilo Indisible Señor Me vas a tener que ayudar Papito lindo Porque yo ¿Qué hago? Me dejaste ahora Al frente Como siervo tuyo Pero al frente De un De un De una misión ¿Y qué voy a hacer? ¿Y usted también Va a tener que echar Una manita Con sus oraciones? Porque yo ¿Qué voy a hacer? Es claro Que voy a tener Un montón de enemigos Que Pero Pero también Tengo amigos Y Y los que están Conmigo Son más Que los que están Contra Yo eso yo lo entiendo Yo eso yo lo entiendo Pero ¿Sabe cómo me lo imagino esto? Como que si fuéramos En unos ruidos De aquellos De Rápidos En donde Van con callas Así Así Imagino Que A la iglesia El Padre Santo Ayúdanos Hermanos Pastores Siervos De Dios Sinceramente La única forma De mantenernos Bien Afinaditos Con el Señor Estando llenos Del Espíritu Santo En santidad Dios demanda Santidad De nosotros Hermano Mire yo no soy Legalista Ya le estoy diciendo Eso Pero yo creo Que hay muchas cosas Que están atrapándole La mente A los pastores La 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 Miria Que le dicen Los gringos La Comunicaciones Masivas Por medio De televisión Internet Satélite Y todo Que cosa Más terrible Hermano Y mire Que saludable No ver Eso A mi El Señor Me pidió Un ayuno Y no hay modo Que me diga Que ya Y fíjese Que ya Ni falta Me hace Pues A veces Me entero De noticias Porque alguien Me lo contó Y ya sabe Que tal cosa A veces Me entero De algunas Que no se enteran Otros Por ejemplo Me enteré De que Mejor no le digo De que me enteré Me enteré Que Fidel Castro No 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 recibió A nuestro Presidente Porque Y si A las dos Sudamericanas Porque digo Que ellas eran Damas Pero que ahorita Le acaba de recibir A Al de la República Dominicana Digo yo Pero no es dama Este no tiene cara De dama Entonces Ay Hay gato Encerrado Dije yo Pero esa es otra Cuestión Que desprecio Pero volvamos al punto Porque la cosa Es dar buenas nuevas Si 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 Me quedo En el caso Que buenas nuevas La única buena Podría ser Bueno La gracia La gracia No la ley No la ley La gracia No tengas pena Hermano Ya vamos a ir Finalizando Al Aquí viene otro Bien tremendo Solo quería decir Que la gracia Entonces es Estoy preguntando Que si la gracia Es entonces El equilibrio Entre legalismo Y el libertinario O ecumenismo Mira Absolutamente Bueno La gracia Es Si Es un favor inmerecido Y así lo traducen Pero fíjate que no es tan inmerecido Porque Dios da gracia a los humildes Y resiste a los soberbios Y si fuera a favor inmerecido Se lo da a los soberbios Si Tiene que tener niveles de gracia Que hay una gracia Que salva Hay una gracia Que perfecciona Hay una Digamos La gracia que salva Y que es la del Padre ¿Verdad? Por esa gracia Se salvaron Todos Antes de que viniera Cristo Y la gracia De Señor Jesucristo Viene a A darle forma Mientras estamos acá Y la gracia del Espíritu Santo Termina Pero si diríamos Que la gracia Viene a ser El poder de Dios Para que nosotros Podamos derrotar el pecado Y vivir en santidad Delante de Dios Sin ser legalistas Sin ser legalistas Sin ser legalistas Pero también Sin ser Libertinos Es que Hermano amado Es una barbaridad Hombre Es Es un desequilibrio Impresionante Ya si uno Se opone a alguna cosa Ya Ese es el libertino Ese Uno tiene que Vivir el Evangelio De la gracia De Dios Miren Yo les conté Lo que me pasó A mi En En un lugar X En donde yo vi A toda la gente De la alabanza Con el pelo Así levantado Eso es Tapándose un ojo Y digo yo Yo no es que sea Legalista Pero a mi me parece Que ese es Aparte que se miran Horrorosos Ahí Aparte que no le están Dando de comer A los peluqueros Ahí creo yo Que hay que hacer algo Sobre todo Si van a subir Al púlpito A ministrar Mire A veces yo veo Que los hermanos Que vienen de Norteamérica Tienen un poquito Más de Como que se espojaron De muchas cosas Pero también No está bien Porque miren A veces miro Algunos con cola de macho Y entonces Pero yo digo Pues yo digo Pero no han leído Primera Corintios Porque ¿Dónde dejan Primera Corintios? Pues Cuando dice No La naturaleza misma Nos enseña Que al hombre El crear cabello El dejarse el pelo largo Le es Deshonra Digo No lo le dieron ¿O qué? Bueno También En el ecumenismo Son impresionantes Con sus honrosas excepciones Dice que esto Está tan tremendo Que Yo no sé Si usted se recuerda Que Hace unos años Yo El señor Me dio a fundar Una red ministerial Apostólica Que se llamaba El remanente Tal vez no se acuerda ¿Quién se acuerda Verdaderamente Que hicimos el remanente? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? El remanente Y nunca le echamos a nada Nunca Y yo decía Pero si era un sentimiento Que yo tenía señor Y Y Y hace unos días Hemos estado platicando Con ciertos ministros Y para este retiro Los vamos a tener que reunir Varios apóstoles Que vienen Porque vienen apóstoles De diferentes lugares Vienen apóstoles De Sudamérica Apóstoles De Norteamérica Que no Que no están En la red nuestra Aparte de los nuestros Que no están En la red nuestra Y vienen con el propósito Que nos sentemos Para Habilitar Esa red Ya mero que le pongo Rema Red No Bueno No La cosa es Remis Si no le puedo poner ¿Va? Porque Estamos preocupados Hermano Me llaman Cuando le digo Estamos preocupados Me refiero a varios apóstoles Que tal vez Ustedes no conocen Y nos platicamos ¿Qué hacemos Mano? Mira que Ahorita Benigín Dicen que está Divorciando Si Pero Toda la Toda la Mara Le prende Candelas A él ¿Va? Y Y Ecuménico Y la mayoría De la gente Si oye Hablar eso ¿Por qué Habla mal De la gente? Yo no estoy Hablando mal De la gente Yo le estoy Contando Lo que está Haciendo Y que No es Correcto Pero si El último Ayudamiento Tiene que Impactar Nuestra Nuestra Familia Entonces Yo entiendo Que eso Tiene que ser Una misericordia De Dios Sobre nuestra Vida Hermano Bueno Pero Entonces Me dice Este hermano Él es Hermano Me dice Hermano Tenemos que Hacer algo Yo me siento Solo en este Sector Yo cuando hablo Con vos Me siento Que estamos En el mismo Fluir En el mismo Espíritu Pero Aquí Me toca Batallar Ya somos Douglas MacArthur Le digo Yo Pues vieras Que no Solo Douglas Me dice Porque En Sudamérica Hay hermanos Que también Están en ese Sentir Y queremos Ir para el Retiro Para que nos Sentemos Y podamos Platicar Esta situación Que vienen Cospeando Sus propios Gastos Para estar Con nosotros Por eso No Hacer este Clavero Y irse a la Playa Hermano No 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 Pues A lo que Yo Voy Es que Tenemos que Cerrar filas En el último Tiempo Es impresionante Pero con Evangelio De gracia Una gracia Que restaura Una gracia Que habilita Una gracia Que da poder Para que la gente Venza el pecado Una gracia Que te pone En orden Verás Bueno Yo voy Finalizando Pero aquí Tenemos que ver Algunas horas Cosías Espéreme un rato Y no hay modo Que llegue a las horas Cuatro Unciones Solo Si quiere De ahorita en adelante Solo leo Para que usted Porque usted es ministro Entonces usted va A saber Cómo hacerlo Biblia Prat Romanos 10 15 Y cómo predicarán Si no pueden enviados Así como Está escrito Cuán hermosos Son los pies De los que traen Buenas Nuevas De bendiciones Yo Solo déjeme Decirle esto Entonces nuestra Predicación Siempre debe De llevar Bendiciones Cuando el Señor En número 6 Le habla A Moisés Le dice Así Si les dirás A los sacerdotes Cada vez Que hablen A mi pueblo Les dirán El Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Tenga misericordia Haga resplandecer Sus rostros Sobre ti Y tenga de ti Misericordia El Señor El Señor Levante Su presencia Sobre ti Y te de paz Entonces Lo importante Lo que yo quiero Resaltar acá Es que El propósito De Dios Es que nosotros Debemos de bendecir A nuestra gente Hermano Mire Tengo otro Mi amigo Que le mandé Un correito Si quería Venir Al retiro Que tiene Un sublibro Que se llama El poder De una bendición Y específicamente En ese punto Creo que el Señor Lo usa Como que Él Yo ya lo oí En eso Dios lo usa Creo que en algunas Otras cosas Pues el Señor Habrá de Equilibrarlo Pero en eso El poder De una bendición Y a veces Se para Y empieza A bendecir Pero le salen Las bendiciones A él Hermano Parece una olla De aquellas que Estoy hirviendo El agua Pero de bendiciones Proclamando bendiciones Iba 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 Y yo Que bonito Pero sabe Por qué me gusta Tanto Porque una bendición Puede romper Una maldición La bendición Es importantísima Por eso Que nosotros Debemos de bendecir A las ovejas Y bendecir A nuestros hijos Bendidos Dios Dios Yo bendigo Dígale A sus hijos Yo te bendigo Dios mío Tú vas a ser Próspero Tú vas a tener Un buen hogar Tú vas a tener Hijos Saludables Tú vas a Y tienes Tienes que bendecir Tú tienes En tu boca El poder El poder El poder de bendición Por eso Tienes que cuidarte Con lo que hablas Bendice a tu cónyuge Él me decía Y encima Y encima Me va a echar La culpa Es doctrina Apostólica Entonces Buenas nuevas De bendiciones Como le repito No voy a aplicar Ya más Solo le voy a leer Me interesa mucho Buenas nuevas De paz Efesios 2 17 Sigamos adelante Buenas nuevas Oh Este es tremendo Efesios 3 8 A mí Hombre que soy Menos que el más pequeño De todos los santos Me fue dada Esta bondad Inmerecida Esta gracia De declarar A las naciones Las buenas nuevas Acerca de las riquezas Insondables Del Cristo Entonces Cada una de estas cosas Que le estoy diciendo Es un tema Que usted lo puede desarrollar Entonces En este verso Usted se podría basar Para hablar de las riquezas Insondables de Cristo Y así solo Para ayudarle Rapidito Vamos a ver Ay Dios mío Ay, ay, ay ¿Qué hicimos aquí? Aquí Ya te vi Las riquezas Insondables de Cristo Solo leiritas La riqueza De la sabiduría Proverbios 14 24 Romanos 11 33 Las riquezas De la salvación Romanos 11 12 Las riquezas De la liberalidad Segunda Corintios 8 2 Las riquezas Que provienen De lo propio Por el Señor Hebreos 11 26 Las riquezas De la gloria Romanos 9 23 Efesios 1 18 Colosenses 1 27 Filipenses 4 19 Efesios 3 16 Las riquezas De su gracia Efesios 2 7 Efesios 1 7 Las riquezas De su bondad Tolerancia Y paciencia Romanos 2 4 Las riquezas En misericordia Efesios 2 4 Las riquezas En la fe Santiago 2 5 Las riquezas En buenas obras 1 Timoteo 6 18 De tal manera Puse yo ahí hasta abajo Que ese verso Hay un verso De iglesiastes Que dice Hay un mal Que he visto bajo el sol Como error que procede El gobernante La necedad Colocada en muchos lugares Se le van Mientras los ricos En lugares bajos Pero ahí debería ser Interpretado No según la doctrina De la prosperidad Sino que los ricos En buenas obras Fe, misericordia Bondad Paciencia Gracia Gloria Liberalidad Etcétera Se sientan en lugares humildes Esos son 12 temas Pero por qué le digo esto Porque entonces Usted está aplicando Las buenas nuevas De la riqueza Y a eso lo mandó el señor Y ahí puede sacar usted Los 12 temas Yo le digo esto Porque yo también Soy un predicador Hermano Cuando yo Voy solo Voy Para ser edificado Pero generalmente También para ser equipado Entonces el que está Predicando Tiene alguna Un piochazo En una veta Que me deja abierto Entonces yo Ahí apunto Y después voy a estudiar Ya me voy A ir En un ratito Entonces vuelvo acá Ya apunto La riqueza ¿Va? Al evangelio Del reino Hermano Esas son las buenas Nuevas del reino Mateo 4.23 Ahora mire este otro Apocalipsis 14.6 Evangelio Eterno Hasta ahí Llega La primera unción Es que son cinco unciones Hasta ahí llega La primera unción Las otras las tenemos Que desarrollar Pero se las voy a leer Se las voy a leer Porque entonces Usted ya tiene Para estudiar Toda la semana Mire pues Segunda unción Hechos 10.38 Como Dios Ungió a Jesús De Nazaret Con el Espíritu Santo Y con poder El cual anduvo Haciendo el bien Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Entonces la segunda unción La primera unción Es para predicar Buenas nuevas La segunda unción Es para hacer el bien Para hacer el bien Fíjense que aquí Ya no es para hablar Aquí es para hacer Para hacer el bien Y para sanar Y para sanar A todos los oprimidos Del diablo Como le dije Solo lo voy a leer Miremos la tercera unción Por causa del tiempo Tercera unción Has amado De gozo Alegría Cante alabanzas Cante alabanzas Cante alabanzas Entonces El óleo de alegría Es muy importante Para el servicio Para dar Y para alabar Ok Por la economía Sino que por la violencia Por la inseguridad Y yo creo que nosotros Debemos ser prudentes Y pedirle al Padre Que en su misericordia Nos auxile Y nos cubra Y nos bendiga Y todo eso Pero tenemos que hablarle A la gente Yo no estoy hablando De hablarle positivismo Sino que hablar El Evangelio El Evangelio Son buenas nuevas Que la gente Se llene de alegría Porque esa alegría Le va a dar fuerza Pero si le estamos Hablando solo De cosas malas Los pobres Van a estar Con la Biblia Agarrado por las esquinas Caminando Cansado del camino Y así no es lo que quiere el Señor Aunque el himno Termina bonito ¿Verdad? Pero ya es esa Esa partecita Como que le ministra A uno Esto está serio Como le va en la vida Aquí hermano Jalando la carrera La vida es dura hermano El ministerio Me ha costado Si la Biblia dice Que esto es fácil Así dice la Biblia Mi yugo Y ligera Mi carga En el nombre de Jesús Yo le pido a mi Dios Que te dé alegría hermano Una unción de alegría Sobre tu vida Y que cada vez que te pares Detrás del púlpito Pueda ministrar esa alegría A los tuyos Y se puede hacer De diferentes maneras Hombre Bueno Volvamos Volvamos Cuarta opción Solo Solo para Apuntar Hechos 4 27 Porque en verdad En esta ciudad Se unieron tanto Herodes Como Ponzo Pilato Juntamente con los gentiles Y los pueblos de Israel Contra tu santo siervo Jesús A quien tu ungiste Aquí la unción Está íntimamente Ligada Con la santidad Por eso Hay tu santo siervo Entonces esa unción Es para santidad Quinta unción Marcos 14 Ella Ha hecho lo que ha podido Y se ha anticipado A ungir mi cuerpo Para la sepultura Entonces la quinta unción Es la unción Para morir Y para eso Es cardíaco hermano Porque para morir No estoy hablando De la muerte física Únicamente Sino que estoy hablando De la muerte A nuestras metas A nuestros deseos A nuestro yo Pero si no lo interpretamos así Entonces nosotros También tendríamos que ir A dar los santos óleos Porque eso es lo que hacen Que le dan a echar aceite Para que se pueda morir El pobre cuate Luchando Va contra la muerte Y de repente Mira un cuate Vestido de negro Acercándose con un aceite Ay ya me vienen A despedir En vez de En vez de que se acerque A alguien Para decir No este aceite No es para que te muras Este aceite es Porque dice la Biblia Para que oren Por los enfermos Pero como este es un símbolo Entonces Es una unción Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Para morir En otras palabras No se puede morir Si no hay unción Este fin de semana Tuvimos una actividad muy linda En el gimnasio La Santa Cena En la mañana Y en la noche En la noche Estuve el hermano Jaime Murrell Y Estuvo cantando Un himno Que a mi me gusta mucho Pero que Dije yo Pero ese himno No está bien Dije yo Pero está bien bonito Ay no Y el es un siervo Solo le estoy Abriendo mi corazón Y a los que ahora Es un himno Que dice Para que Que crezca el Señor No, no Ese es Te pido la paz No, no, no Como dice Yo Quiero más de ti Que habitar en tu Resencia Eso no está bien Porque es al revés Si Cristo crece en mí Yo puedo menguar No es menguar yo Para que Él crezca Si Cristo crece en mí Si Cristo crece en mí Yo menguar Perdón Si estoy equivocado Pido perdón yo ahorita No hay problema Yo no tengo ningún problema En pedir perdón Pero Corroboremoslo 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 Por favor Yo ahorita Le pido perdón a Jaime En el nombre de Jesús Y a usted Pero si no Entonces solamente Lo que pasa Lo único que yo estoy tratando Hermanos Es de que Tengamos bien claro esto Ok Padre santo Esta cosa Como cuesta Vamos a ver Dios mío El orden de los factores Si altera el producto Aquí no dice Aquí no dice Es necesario que yo Que yo mengue Para que Él crezca Aquí dice Es necesario Que yo Que Él crezca Y que yo Mengue Entonces si Él crece en mí Ya no le queda espacio Ya no le queda espacio A mí Porque Él está creciendo Y creciendo Y creciendo Y mí Va saliendo de mí Ya no tiene para dónde agarrarse Porque Él está creciendo Pero si yo trato de menguar Me voy a volver legalista Y mi mayor orgullo Va a ser Ser humilde Pero si yo le digo Señor Mira ¡Lléname! ¡Méntete en mí! Entonces voy a estar lleno de Él Y no voy a poder estar lleno Ni de cólera Ni de miedo Ni de temor Ni de odio Ni de nada Porque voy a estar lleno El Espíritu Santo Entonces finalizo El mensaje Con lo mismo Con lo que empecé Finalizo el mensaje Con lo mismo Con lo que empecé Todo es por el Espíritu Santo Llenémonos del Espíritu Santo Es necesario Que Él crezca Y que Dios disminuya Aquí decirle a Jaime Que cambies Pero ¿Cómo Cazaría ahí? Menguar Si creces tú Ah, ese ya sería Yo creo que si le debemos De poner atención Como a las palabras Que dicen los himnos ¿Verdad? Ok chicos Vamos a orar ¿Habrá alguien que quiera preguntar algo? ¿Algún pastor que quiera aceptar a Cristo? Yo soy el primero Otra vez Te acepto mil veces Señor Un millón de veces Todas las veces que sean Te acepto Amén 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 Padre Santo Te damos gracias Porque tú eres bueno Y para siempre Para siempre Es tu misericordia Bendícenos Bendícenos hoy Bendícenos Bendícenos Con tu palabra Esta que ha sido sembrada En nuestro corazón Permite que sea una semilla Poderosísima Esa que echa raíces Profundas Señor Permite que no pueda ser robada Por las aves Porque realmente No ha sido sembrada Junto al camino Sino que en buena tierra Abonada Tierra sabrosa Deliciosa Para ti Porque recibe tu semilla En el nombre de Jesús Permite que cada uno De tus siervos Señor Cada uno de ellos Pueda ser lleno del Espíritu Que todos nosotros Podamos ser llenos del Espíritu Y de esa manera Podamos ser Veraderos representantes Tuyos Señor Llénanos 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 De tu Espíritu Llénanos De tu Espíritu Todas las demás cosas Se van a dar Como consecuencia De la llenura Tuya Sobre nuestra vida Señor En el nombre de Jesús Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Tú resucitaste Nuestro Espíritu Señor Para que podamos tener Un receptor Para el Espíritu Santo Tú pusiste El Espíritu de Cristo Dentro de nosotros Señor Para que pudiera venir También el Espíritu Santo Y aún el Padre En el nombre de Jesús Permite que todas las obras Que hagamos Las hagamos Como consecuencia De la llenura De tu Santo Espíritu Y no Ninguna otra cosa Señor Ninguna otra cosa Ninguna Oh ayuda a tus siervos Cantemos un himno Cantemos un himno Que necesidad Tenemos de ti Señor Que necesidad Deja que el Espíritu Santo Toque tu corazón Que te envuelva Que te envuelva Que te envuelva Dios La letra Nonj vigorúa Está �ando En Tres 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 Haciéndome libre La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Puede tomar su lugar un momentito por favor Deme decirle dos cosas Hay unos anuncios importantísimos El primero de ellos hermanos Es que Tenemos nuestro retiro pastores Todo el retiro pastores lo vamos a hacer en el gimnasio Esta vez no lo vamos a hacer en ningún hotel Aunque me hubiera gustado Por la facilidad, el aire acondicionado, etc. Pero nuestra gente hubiera tenido que armar y desarmar el sonido Por lo menos unas tres veces Porque coincide con el primer domingo del mes de abril Que es Santa Cena, a nosotros Entonces nosotros tendríamos que armar el sonido el sábado en la noche Desarmarlo el domingo en la noche E ir a armarlo el lunes al hotel El mismo lunes en la madrugada al hotel Y desarmarlo el miércoles en la noche No, en la tarde, en el hotel Y armarlo el miércoles en la noche en el gimnasio Y entonces eso no sería lo más adecuado Entonces hemos decidido En el nombre del Señor Armar el sábado y desarmar el domingo en la noche El domingo 12 Entonces toda la semana vamos a estar ahí Vamos a tratar de poner bien bonito el gimnasio Estas sillas nos las vamos a llevar para el gimnasio Para el retiro de pastores Para ponerla en la duela Con mesas Y bien bonito para que usted pueda llevar sus apuntes Y ahí va a estar muy bonito Y con bastante lugar Este... Hemos invertido una cantidad muy fuerte de recursos humanos Y también económicos En este tipo de eventos El Señor ha sido misericordioso Y nos ha provisto Pero ha sido Fuerte hermano Fuerte, pero muy fuerte Solo esa semana Cuesta 270 mil quetzales Solo el alquiler del gimnasio Ah no Eso fue lo que se pagó Pero no es esa semana Ah, se pagaron varios Bueno Pero es un platarrajal Pero Lo hacemos Yo lo hago con Alegría y corazón Por varias causas Yo sé que estoy construyendo El templo al Señor El problema es que el templo es invisible Y la gente se deja llevar por lo visible La gente Mira las obras Faraónicas Monumentales Y ahí se les cae la baba ¿Verdad? Pero Yo lo que he estado haciendo Es construirle el templo al Señor Usted ¿Verdad? Y ahí se ha invertido mucho dinero hermano Por eso es que predicamos en la radio En la televisión Por eso es que hacemos Todas las cuestiones que hacemos Pero muchos hermanos Lo que quieren es un alcalde Sí De veras Un alcalde En la iglesia En vez de pastor Lo que quieren es un alcalde A ver ¿Qué les importa Que no les edifique su alma? Con tal de que tengan un buen parqueo O una silla cómoda O que tengan aire acondicionado Pero no Diciérname que yo no estoy hablando Por amargura ni nada por el estilo Solo estoy explicando Que nos estamos preparando Vienen aproximadamente unos 30 pastores Que van a estar participando En las predicaciones En la administración Y la razón por la que yo traigo Tanta gente Es en primer lugar Pues yo soy el apóstol El apóstol general de la misión Pero yo no quiero que todo se focalice Se centralice en mí Sino que en los 5 dones ministeriales Que Dios nos ha dado ¿Verdad? Y yo reconozco Que existen 5 opciones 5 dones del Señor Y que entre todo Van a equipar y edificar el cuerpo ¿Verdad? A mí me gusta predicar Sobre todo cuando hay gente Que está hambrienta Pero sinceramente No es que me las esté llevando de humilde Pero prefiero Hacerme un poquito a un lado Para que entre un Entre todo el equipo Le podamos bendecir Quizá las palabras que yo le diga No le bendigan Porque tal vez le hice una mala cara Y le caí mal Pero otro hermano viene Y le dice lo mismo Y pum Y le pegó en el centro Y a mí lo que me interesa Es que usted sea bendecido Equipado Lo que le estoy tratando de decir es Estamos haciendo un gran esfuerzo Todo esto no se cobra Alguien me dijo Mira es que deberías de cobrar tal cosa Y deberías de caer Y vieras que Me hizo cuentas Puedes sacar cien mil pesos Puedes sacar Solo de esto que te estoy diciendo Aparte de No Yo no quiero nada de eso Es más Yo incluso le insisto A los hermanos Que no pongan ventas Que se van a ganar cinco mil pesos Quizá Pero se van a perder una bendición Pero si hacen lo que quieren Tampoco los voy a obligar Pero yo si me opongo a eso hermano Porque Porque el esfuerzo No va dedicado A sacar pisto El esfuerzo El esfuerzo va dedicado A equipar Y edificar Claro Usted llega a Disney A Disney World Y esos cuates Tienen un Son unos mercadólogos Impresionantes Usted paga Usted llega Lo primero que paga Es el parqueo Creo que paga uno No sé si diez dólares O cinco dólares Ya ni me acuerdo Pero Diez De entradita Cae uno muerto Ahí va Pero es todo el día Ahí se va a quedar El carro bajo el sol Todo el día Cuidado Diez dólares Entra Creo que son Setenta dólares Por persona La entrada al parqueo Y allá adentro Le venden Las fotos Le ven Todo Las gorras Si llueve Tienen capas De todo Pero Ebenezer No es Disney World No señor Claro que agarran Las cosas buenas Lo ordenado Lo organizado Entonces Nosotros no queremos Aprovechar Aquí es Cuando vamos a aprovechar A vender el disco Aquí es cuando vamos a aprovechar A vender playeras Aquí Yo no quiero eso hermanos No quiero eso Pero Pero tampoco Lo puedo impedir Verá Lo que yo quiero Es que usted llegue Eso es lo que yo quiero Y que llegue Con corazón dispuesto Y entonces El señor Lo va a cambiar Eso es lo que anhela Mi corazón Entonces Por favor Hermano amado Haga planes Véngase con toda La congregación O con todos Los que quieran Pues Con todos Los que estén En ese mismo Sentir Pero trasladenles Esta visión Ahorita ya se están Poniendo los Dash ¿Dash se aman Esos vos? O Mesh Mesh Dash Mosh Mosh Es lo que Me gusta comer En la mañana Pero De verdad es que Hoy no comemos Moshito Este Este ¿Cómo decís que se llama? Mesh Ya están poniendo Mesh ¿Saben que es el Mesh? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos no saben que es el Mesh? Fin de Mesh No Es el día de pago De un sholko Decís vos Entonces miráme Esa cosita que le ponen Allá atrás Ya los estamos poniendo Para que Sea un anuncio Que circule por todos lados Y otra cosa Que les quiero compartir No sé si vino Héctor Del periódico Héctor Aguilar ¿No está por acá? No está Es que Él nos está Ofreciendo Que pueda ser un número Específico Para que nosotros Anunciemos Esta Actividad Él me estaba contando Que digamos Por ejemplo Tiene 75 100 puntos Aparte de iglesias Tiene 100 puntos En dos negocios Que son grandes Aquí en Guatemala Para poder Ponerlos Coloca los periódicos Sería un Bonito anuncio Y que todo el número Lo dedicaría a nosotros Él me dice Que si logramos Que cada uno De los pastores Puedan comprar 50 periódicos Entonces sale Ahí sale La La El tiraje La impresión Y todos los gastos Que él Entonces no sé Si se apuntan También con eso ¿Verdad? 50 periódicos Y No sé Si los venden En sus congregaciones O los regalan Pero si me gustaría Que los que se apunten Con eso Se puedan inscribir Anotar Con el hermano Abraham Al final Aquí Al frente Porque todavía Vamos a orar Y a administrar Las ofrendas Y sería bien bonito Yo lo que pensé Es que como son 8 páginas Podemos poner Por ejemplo Un resumen De la vida De cada uno De los ministros Que van a administrar Para que la gente Los conozca Quienes son De donde vienen En que los use señor Etcétera Y poner incluso Cómo hacer Sería excelente Si lo podemos Hacer Pero me Me importa mucho Si lo podemos hacer Today Como dicen en mi pueblo ¿Ok? No falte hermano Juntémonos ahí Hagamos un chongengón Ok Vamos a orar Por las ofrendas Y voy a invitar A mano Abraham Si está por Ah si aquí está Para que el resto De los anuncios Y hay un hermanito Que quiere Reconciliar con el señor Que se llama Eduardo Y lo Los manda El pastor Felipe ¿Quién es Eduardo El que va A reconciliar con el señor? Tú eres Ven para acá hermano Bienvenido Mira Mira esta es una actividad Hermosa Todos estos son pastores La mayoría de estos son pastores Y van a bendecir Tú también Gloria a Dios Miren Gloria a Dios Vengan Ayúdenme Habrá algún pastor por aquí Que me ayude Pastores por favor Ayúdenme Ayúdenme Acérquense Bienvenido hermano Dios te bendiga Me ayudan los pastores Por favor Habrá alguien más Ya me animé A lanzar la red Ah que bueno hermano Las actividades de pastores Que bueno Oremos Padre Dios Seamos gracias En esta mañana Porque venimos delante De ti señor Agradeciéndote señor Todo lo que tu haces En nuestras vidas Queremos honrarte En esta mañana También Con nuestras vidas Con nuestro corazón A través de las ofrendas De los diezmos Que hemos traído Para ti señor Venimos a honrarte señor Declarando que tu eres Nuestro Dios Y nuestro Rey En el nombre de Jesús Señor Nos ponemos delante de ti Y te robamos Que tu recibas Estas ofrendas Como un logato Y fragante a ti También Venimos presentando Estas vidas Delante de ti señor Suplicándote señor Que tu hagas Un camino nuevo Para ellos señor A través De la sangre De tu Hijo Jesucristo Que hoy está siendo Rociada Sobre sus vidas señor Te ruego señor En el nombre de Jesús Que aquel que los apartó De ti Ahora sea Cancelado Sea anulado De sus vidas Y permite señor Que una vez más Puedan retomar Este camino de vida Este camino Hacia la eternidad Señor Y yo te ruego Padre Que tu Demuestres a ellos Les hables A sus vidas Permite señor Que puedan conocerte Una mejor dimensión Para que nunca Sus pasos Se desvíen De tus caminos Señor Afirma Sus pies Sobre la roca Afirma Sus pasos Sobre la roca Señor Te lo pedimos En el nombre Te lo pedimos